El martes aumenta el subte, la nueva tarifa hacienda 3,50, va a haber una tarifa social, pero para la mayoría de los usuarios va a ser 3,50. ¿Su opinión? Bueno, a mí me parece sencillamente un asalto, un robo. Así de fácil. Porque que no me digan que lo necesitan para ese servicio espantoso que tienen, que uno viene poco menos que aplastado, peor que una torta frita, y entonces, ¿qué me están aumentando para cobrarme qué? Me parece que es otra de las medidas de este gobierno, en el cual la concesión de transporte público está ligada a beneficiar a intereses privados y no al usuario en general. Si sirve para que funcione mejor, me parece bueno. Es un buen servicio, pero considero que es un poco caro. Si uno lo ve con el colectivo, aparte se viaja mejor en colectivo que en subte. Los paros sorpresivos y todo eso fastidia a la gente. Nunca convienen los aumentos, pero nada, no solamente en el subte. Lo vemos mal, porque hay mucha gente que no puede. Viaja muy seguido y la verdad es terrible lo que está pasando con todo. Un peso el servicio de subte no es significativo. Ya es mucho 2,50 y encima 3,50 para que hagan paro cuando quieran, me parece una barbaridad. ¡Gracias!